Diana de Gales Diana de Gales, también conocida como Lady Di, definitivamente vivió una vida inusual. Además de haberse ganado el corazón de toda Inglaterra y parte del mundo, tenía una personalidad llena de secretos, así como aspiraciones que la alejaban de la vida aristocrática. Demostró tener sentido del humor y pasión por sus sueños, pero sobre todo fue una mujer que se enfrentó a decisiones arriesgadas y que probaron su valentía. Actualmente el furor por la princesa Diana no se ha apagado, todo lo contrario su historia permanece más fascinante que nunca, al ser considerada una real más auténtica de todos en la corona británica. Su estilo para vestir nos continúa inspirando y su actitud rebelde y encantadora también lo hace en más de una forma. Literal, en un reino como el británico, donde los cuentos de las realezas se entrelazan con la realidad y la fantasía, existió aquella princesa cuyo encanto y gracia cautivaron los corazones de todos los que estuvieron a su lado y tuvieron el privilegio de conocerla. Su belleza no siempre residió en su rostro, sino también en su alma radiante y en su generoso espíritu. Sin embargo, hay muchos datos que se desconocen de Diana de Gales y su perecimiento a una edad muy temprana. Así que una mujer tan querida y que se iba de este mundo a los 36 años, el 31 de agosto del 97, dejando no solamente en duelo a William y a Harry, sino a más de medio mundo que la quiso, la admiró y siempre la confrontó y sobre todo respetó. Sin embargo, hay muchos datos curiosos que se conocen absolutamente poco o nada de ellos, de la vida de Diana. Así que te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Eterne Videos, tu mejor opción. Y gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. Primero, ¿sabías que estudiaría en su casa desde los 9 años? En su época era común que los niños que provenían de familias pudientes aristocráticas recibieran su educación de la mano de un tutor. Sin embargo, después del divorcio de sus padres, la princesa Diana asistió a una escuela en Norfolk, región en la que residía. A los 12 años fue enviada a un internado en el West Hedge School. Allá viviría grandes lagos de depresión y tristeza. Y sobre todo, soledad Diana. Dicen que fue allá donde aprendió la resiliencia y a comprenderse a ella misma y cómo actuar en momentos difíciles. Alejada de toda su familia, donde sus compañeras de clases literalmente ocuparon ese lugar. Así que criada literalmente sola. Quizás ese fue el motivo siempre de su mirada melancólica y triste. O perdida. Como siempre o la mayoría de veces salían en las fotografías. De pequeña Diana no le gustaba visitar el palacio de Buckingham. Recordemos que el padre de la princesa Diana era el conde Spencer. Así que su familia mantenía relación estrella con la corona británica. Lady Di más tarde confesaría que en aquellos años, cuando iba allá, la atmósfera del palacio de Buckingham no le gustaba. La sentía demasiado extraña y lloraba mucho cada vez que su padre las llevaba a ella y a su hermana de visita al palacio de Buckingham. Lo veía todo lúgubre, oscuro y lleno de sombras. Pero como era una obligación social, tenía que ir obligatoriamente. Pero lo que nunca supo Diana en aquella infancia, era que el destino le traería más adelante un lazo que nadie olvidaría entre el palacio de Buckingham y ella. En el pasado la gente se acostumbró a tener familias grandes. Quizá por eso, el conde Spencer tenía Altdorp, una mansión con muchísimas habitaciones. Pero tenía solamente cinco hijos. El matrimonio entre Francis Sean Keats y Edward John Spencer, conde Spencer. Tuvo como desenlace una familia conformada por cinco hijos, en donde la princesa Diana ocupaba el cuarto sitio dentro de la dinastía Spencer. Lady Di tuvo dos hermanas. A Sarah, mejor conocida como Lady Sarah McCorded, debido a los apellidos de su marido. Y a Jane, ahora llamada Lady Jane Followers. Y un hermano menor llamado Carlos, ahora con Spencer. Su otro hermano John, perecería tan solamente horas después de su nacimiento, en el año 1960. Y estoy seguro que eso no lo sabías. Diana no nació como Lady. Lady Di nació el primero de julio del 61. Sin embargo, al nacer no obtuvo directamente el título de Lady. Fue hasta el 75, cuando pudo ser catalogada de dicha manera. Para después ser apodada con el enigmático apodo de Lady Di. Después de que su padre heredara el título de conde Spencer. Para muchos, la palabra Di significa la abreviatura de Diana. Después de terminar sus estudios, la madre de William y Harry trabajaba medio tiempo en el área de la limpieza. Y la otra mitad del día se desempeñaba como niñera en una institución educativa. Todo esto fue antes de conseguir un puesto fijo en la escuela Young England. De hecho, cuando comenzó a salir con el príncipe Carlos, un fotógrafo fue a buscarla hasta su trabajo para pedirle una foto. Misma que en aquel entonces causó controversia por las transparencias de la falda que llevaba puesta. Ese fue solo el comienzo del fenómeno de la princesa Diana. Después vendrían miles y miles de fotos cuando ella salía de clases o con los niños. Lo que daba a entender que era una mujer resoluta y dispuesta a tener una hermosa familia y saber criar a sus hijos. Lo que muy poca gente sabe es que a Diana le encantaba el ballet, quería ser bailarina. Sin embargo, su altura le impidió destacarse en esa disciplina. Para ella, ese arte era un verdadero escape a la realidad. Según se retrato en el documental de History of Diana, ella recurría al ballet para olvidarse absolutamente de todo. Aunque era demasiado alta para convertirse en una profesional, esto no impidió que siempre estuviera relacionada con esta expresión artística. Y apoyó a la compañía nacional de danza de Inglaterra hasta el día. En que pereció, incluso bailaría con grandes artistas como John Travolta. Y también se le vio en algún momento corriendo en la escuela de Harry junto a otras madres. Eso quiere decir que era una mujer disciplinada y que le tenía un excelente estado físico también. Ya que siempre le encantó el ballet. Aunque muchos no lo sepan, su hermana mayor salió primero con el príncipe Carlos. Sí, antes de que el heredero del trono conociera a su futura esposa, fue relacionado sentimentalmente con Sarah Spencer, hermana de Lady Di. Sí, literalmente fueron novios y se les podía ver juntos a cada rato, a Carlos y a Sarah. Otra de las vivencias que la princesa Diana contaba, que le parecía imposible que alguien, como el príncipe Carlos, se enamorara de ella. Recordemos que en aquel entonces, el hijo de la reina Isabel II, era uno de los solteros más codiciados del Reino Unido. Y se enlistó más de una conquista durante su juventud. Pero lamentablemente ya sabemos que, siempre estuvo enamorado de Camila Parker. Pero como éste estaba casada, le impedía formalizar algo serio con el príncipe de Gales, con Carlos. Carlos fue el primer novio de Lady Di. Se conocieron cuando ya tenía 16 años, mientras su hermana salía con el príncipe. Diana de Gales contó en una entrevista que ella trataba de mantenerse alejada de Carlos, pero que eso lo atrajo aún más a él. En el 80, fue invitada a pasar unos días a su lado durante el verano, y fue ahí donde comenzaron a salir cada vez más en los siguientes dos años. No esperaron mucho tiempo para consolidar su unión. Y se casarían cuando ya tenía 20 años, ¿sí? Jovencísima, una súper joven Lady Di Diana. La pregunta sería, ¿cuántas veces salió Diana con el príncipe Carlos? Bueno, únicamente coincidió 12 veces con el príncipe Carlos antes de comprometerse. Su compromiso con Carlos se dio en el 81. Sin embargo, la entonces Diana de 19 y Carlos de 32 solo habían convivido 12 veces antes del anuncio oficial de su matrimonio. Según Susan Kirsky, productora de un documental, el príncipe y Diana solo habían estado una docena de veces juntos cuando el padre de este le presionó para casarse con Lady Di, y no tuvo de otra a Carlos, y se casó. Para nadie es un secreto que ya tenían una buena relación, la familia de Diana de Gales y los reyes de Inglaterra. Pero todo nace porque la abuela de esta, de Diana, fue dama de honor en la boda de la reina madre, a comienzos de siglo. La relación entre la familia real y los Spencer fue mucho más allá que el casamiento de Diana y Carlos. Una de las relaciones más destacadas fue la de Ruth Rocha, varonesa de Fernoy, y abuela materna del príncipe Carlos con la reina Isabel, siendo esta su dama de honor y una amiga íntima de la corona. Aunque este tipo de joyas tan significativas tienden a hacerse a la medida, Diana de Gales escogió su anillo de un catálogo de la colección de joyas de Gerard. Era un zafiro ceilán montado en una banda de oro blanco, rodeado de 14 diamantes en solitario, cuyo valor ascendía en ese momento a 60 mil dólares. Fue la misma sortija con la que el príncipe William le pidió matrimonio a su esposa Kate Middleton. Y fue también la primera vez en que una aspirante a reina escogiera un anillo por catálogo, y no fuese diseñado exclusivamente para ella por los joyeros de la corona. Los que aún en internet y en YouTube ven el video de cómo Diana de Gales se casó, se darán cuenta de que tenía un vestido blanco y una super cola. Bueno, les cuento, la princesa Diana tuvo que tomar varias lecciones antes de caminar al altar, sí, para poder dominar un traje tan pesado diseñado por modistos que eran emergentes. Otra forma de romper las tradiciones de la realeza. Quienes no comentaron que deseaban hacer algo dramático y en efecto lo lograron, David y Elizabeth Emanuel, además de la cola de 7 metros, era un vestido de novia confeccionado con tafetán satinado, encajes importados desde Francia y 10 mil perlas. El día de su boda, utilizó el calzado conocido como flats. Llevó unos zapaticos dignos de una princesa, hechos completamente a su medida, con pinceladas a mano en las suelas, perlas, satín y encaje. La modista Cliff Shilton creó dos modelos idénticos, el que usó para caminar y uno de repuesto por cualquier imprevisto que se presentara. Otro dato curioso, es que en contra de la tradición real, decidió no pronunciar la palabra obedecer en sus votos matrimoniales, si, así como lo oyen, y de hecho nunca obedecería, sería una rebelde, por eso le decían la princesa rebelde. Con ese sencillo hecho, la princesa Diana selló una tradición real, pues años más tarde, Kate Middleton y Meghan Markle siguieron su ejemplo y tampoco la incluyeron en sus respectivos votos de obedecer. Pero no solo eso, el príncipe Carlos olvidó sellar sus votos con un beso, en su lugar también instauraron otra tradición de la realeza, la de compartir un beso en el balcón del palacio de Buckingham. Así que Diana sería la primera que se dio un beso en el balcón del castillo de Buckingham, después de casarse. Sus tacones comenzaron a elevarse conforme se separó del príncipe Carlos. Es bien sabido que la separación de la princesa Diana con el príncipe Carlos fue paulatinamente, hasta concluir que su divorcio fue en el año 96, porque desde el 92 ya no vivían juntos. En el proceso, la real cambió su forma de vestir poco a poco, llevando vestidos más cortos, colores más atrevidos, un estilo mucho más libre y moderno, y también escandaloso para la reina. Pero sobre todo sus zapatos eran los que elevaban cada vez más hasta que terminó por hacer de Jimmy Choo su marca de estiletos favoritos. Unos zapatos con tacones siempre altos. Finalmente, las actrices que la han interpretado en The Crown. La vida de la familia real ha tomado un giro distinto en pantalla, sin embargo, antes de esa galardonada serie, una lista considerable de actrices con las que ha inmortalizado la vida de Lady Di en la cinematografía y en la televisión. Caroline Bliss fue la primera en dar vida a Diana, en la pantalla grande en Carlos y Diana. Más adelante, sería Serena Scott Thomas y Elizabeth de Vicky en The Crown. Aunque en la primera temporada fue Emma Corrine, y Christine Stewart. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte, gracias por preferirnos, y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, Miss Estrella.